Miles de choferes del Movimiento Nacional de Taxistas tomaron el lunes 3 de junio a primeras horas de la mañana el Zócalo de la capital mexicana, creando terribles congestionamientos vehiculares debido a los bloqueos en el Zócalo, la Terminal 1 del aeropuerto, la Avenida Reforma y las principales entradas a la capital. Este gremio se manifestó debido a que está en contra de las plataformas digitales como la estadounidense Uber y la China Didi, a las que consideran competencia desleal y exigen sean suspendidas. Según los taxistas, estas aplicaciones dañan la economía de 750 mil familias. Algunos choferes se crucificaron simbólicamente por el descontento. Sin embargo, los taxistas amenazaron con regresar a bloquear las principales vialidades de la capital del país si sus demandas no son atendidas, aunque fueron criticados duramente por redes sociales debido a que muchos de ellos ni siquiera conocían las plataformas contra las que se manifestaban o tenían fuertes problemas con la ortografía.